¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba Trujillo! 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 ... Nos hecha mucho, mucho dinero, pero se quedas en el monedero, Cuando te vayas al agujero, van a forrarse tus herederos Y si has pensado en suicidarte, de tu consejo, salió quererte No precipites tu último día, vas a morirte, que me querías La fe es que te, tan jóvenes y mueres Tan jóvenes y mueres Tan jóvenes y mueres ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!